Música Hola que tal amigos, buenos tiempos tengan todos ustedes donde quiera que se encuentren Hoy vamos a practicar el requinto que hiciera muy famoso la rondalla de saltillo Este requinto que lleva por título corazón de roca Cabe mencionar que este requinto lo podemos tocar con el do pulgar o con una uñeta Pero para todos aquellos que están practicando o que quieren aprender la técnica del dedo uno y dedo dos índice y medio Hacia arriba, traten de practicarlo con esa técnica Para que siga su digitación para próximos requintos El requinto normal dice de la siguiente manera Música Música No está complicado Y va a depender también mucho de la práctica para todos aquellos principiantes Y el empeño que le pongan Lo explico, es muy sencillo En la tercera cuerda comenzamos con el dedo índice, segundo traste Después con el dedo anular, cuarto traste de la misma cuerda, la tercera Nos vamos a la segunda cuerda, segundo traste Tercer traste Y quinto traste Nos regresamos Tercer traste Y segundo traste de la segunda cuerda Cuarto traste de la tercera Y tercer traste de la segunda Y regresamos de nuevo al quinto traste De la segunda cuerda De la segunda cuerda Tercer traste, segunda cuerda Segundo traste, segunda cuerda Cuarto traste, tercera cuerda Y quinto traste, segunda cuerda Completo Hasta ahí vamos bien Ya por último El final Es primera cuerda, segundo traste Quinto traste, segunda cuerda Segundo traste, primera cuerda Y tercer traste Segunda cuerda Segunda cuerda Como es La terminación es Primera cuerda, segundo traste Primer traste es primera cuerda Y al aire, primera cuerda De acuerdo Entonces sería Y ya con acompañamiento Diste de la siguiente manera Bueno, espero que Lo practiquen Que lo hagan Por favor Para que sigan practicando Con el dedo uno y dos Hacia arriba Y es una forma distinta Ya con una canción De seguir practicando Y Teniendo digitación En ambas manos Este requinto Recuerden Que está armonizado En Sol mayor Círculo de sol mayor En el requinto Recuerden que La posición de re La tonalidad es Sol De acuerdo Bueno, hasta el próximo requinto Sigan Por favor Sigan practicando No se les olvide Si tienen alguna duda Con muchísimo gusto Y podemos resolverla Lo haremos Que tengan buenos tiempos Y hasta la próxima Sigan